La organización Reporteros Sin Fronteras publicó en su página web una carta abierta dirigida al presidente del Ecuador, Rafael Correa, en la que pide que retire las dos demandas exorbitantes que ha interpuesto contra varios medios de comunicación. En la misiva, la organización reconoce la gravedad de las acusaciones vertidas contra el mandatario, pero considera que los procesos judiciales son peligrosos para la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras argumenta que el ejercicio del poder expone al presidente a la crítica. Gracias.